El mundo actual está lleno de retos que ponen a prueba nuestra salud física, emocional y mental, y nos llevan a desarrollar la capacidad de conocernos interiormente, gestionar las emociones que surgen en medio de la vida diaria y encontrar formas de equilibrarnos en todos los múltiples aspectos que nos conforman como seres humanos. Lograr armonía interior es la clave para el bienestar de la cual nos hablan sabidurías ancestrales como el yoga, cuyos efectos la ciencia moderna ha evidenciado a través de numerosos estudios. Al observar el mundo actual con sus dificultades podemos preguntarnos ¿cómo puedo transformar las cosas que no me gustan de la vida? ¿De qué manera puedo ayudar a las personas cercanas a tener más bienestar? ¿Cómo puedo contribuir a crear una vida diferente para las generaciones futuras? Desde el proyecto Construir un mundo mejor hemos querido buscar algunas respuestas a estas preguntas en el mundo del yoga, acompañados por 18 expertos internacionales en un evento gratuito online donde las personas tendrán acceso a conocimientos y prácticas que pueden ayudar a transformar la vida. Desde el yoga enfocado en la parte física que nos ayuda a equilibrarnos energéticamente, pasando por los tipos de yogas que nos permiten comprender el mundo de la mente y su conexión con el mundo espiritual, realizaremos un recorrido por siete tipos de yoga donde tendremos la oportunidad de adquirir herramientas valiosas para nuestro bienestar y el de nuestros seres queridos. Si cada uno de nosotros está un poco más en paz, trabaja por su salud y su armonía interior, podremos entre todos construir un mundo mejor. Bienvenidos.